Música Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta ocasión desarrollaremos una de las más importantes aplicaciones de las integrales, a saber, la longitud del arco de una curva. La longitud de arco de una curva dada de esta forma se puede calcular de dos maneras. Si y está despejada se utiliza acá la fórmula de la izquierda, si la letra y se encuentra despejada, pero si la letra x se encuentra despejada se utilizará la fórmula de la derecha. Supongamos que este es el gráfico de la función f. Para calcular la longitud de la curva desde este punto hasta este punto, en caso que la variable y se encuentre despejada y se debe utilizar esta fórmula de la izquierda, los límites de integración se leerán en el eje x, desde x igual a hasta x igual b. Pero en el caso de que la letra y sea la que se encuentre despejada o se pueda despejar, los límites de integración los debemos visualizar en el eje y. Es decir, la integral iría desde c hasta d. Pasemos ahora a ilustrar con un ejemplo la aplicación de estas fórmulas. Demostrar que la longitud del arco de la función f de x igual arco seno de e a la menos x, desde x igual cero hasta x igual uno, es el logaritmo de e más la raíz de e cuadrado menos uno. En este caso vamos a utilizar esta fórmula, porque se está dando la variación en x. Se indica que la longitud de la curva será calculada desde x igual cero hasta x igual uno. Muy bien, el primer paso, o paso uno, para resolver este tipo de problemas es calcular la derivada. ¿Cuál es nuestra función original? Esta que está acá. Si la derivamos, nos quedaría lo siguiente. Vamos a ir colocando por acá algunas fórmulas de la tabla de derivadas que vamos a utilizar. Cuando se tiene el arco seno de u derivado, donde u es una función cualquiera, su derivada es la siguiente, u' sobre la raíz de uno menos u cuadrado. Esta es la derivada de la función arco seno de u. En este caso, ¿quién es u? u es justamente e a la menos x. En este caso, este es u. Por lo tanto, al aplicar esta fórmula de derivación, quedaría exactamente lo siguiente. e a la menos x' dividido sobre uno menos u, que es e a la menos x, elevado al cuadrado, por supuesto, la raíz cuadrada. Esto es igual a... ¿Cuál es la derivada de e a la menos x? La derivada de e a la menos x es e a la menos x por la derivada interna, es decir, la derivada del exponente menos x. Vamos a colocar acá la fórmula de derivación de la función exponencial. Cuando se tiene e a la a x y se debe derivar, su derivada será e a la a x multiplicado por su derivada interna. Por supuesto, la derivada de a por x es exactamente a, quedando a por e a la a x. Muy bien, continuemos. Todo esto sobre uno menos... Acá visualizamos una potencia elevada a otra potencia. ¿Qué debemos aplicar? Aplicar la propiedad de potenciación. Cuando una base se encuentra elevada a un exponente a y a su vez se encuentra elevada a un exponente b, se deben multiplicar, quedaría x a la a por b. Por lo tanto, dentro de la raíz quedaría e a la menos x por 2 menos 2x la raíz cuadrada. Finalmente, para culminar la derivada, vamos a abrir más espacio por acá, se tendría lo siguiente. La derivada de e a la menos x evidentemente es menos 1, el coeficiente de x que es acá menos 1, quedaría menos e a la menos x dividido sobre 1 menos e a la menos 2x, la raíz cuadrada. Esta sería la derivada. Ahora bien, una vez que se ha obtenido la derivada de la función, a la cual queremos calcularle la longitud del arco, se debe proceder a sustituir acá en la fórmula. Es decir, se debe elevar esa derivada al cuadrado. Vamos a proceder a sustituir esta derivada en la fórmula y observemos qué nos queda. La longitud de arco sería igual a la integral desde 0 hasta 1. ¿Por qué desde 0 hasta 1? Porque evidentemente en el enunciado se indica que la longitud se desea calcular desde x igual 0 hasta x igual 1. Es por ello. Y la función integral sería la siguiente. 1 más f', ya sabemos que f' es menos e a la menos x dividido sobre la raíz de 1 menos e a la menos 2x. Y por supuesto, todo esto elevado al cuadrado, claro, la raíz cuadrada. Diferencial de x. Vamos a abrir entonces más espacio en la pizarra para resolver esta integral. Para comprender mejor la resolución de esta integral, vamos a trabajarla detalle a detalle. Esta expresión elevada al cuadrado, ¿a qué es igual? Cuando la derivada la elevamos al cuadrado, ¿qué se obtiene? Observa lo que se obtiene. Cuando tengas una fracción elevada al cuadrado, debes elevar al cuadrado tanto el numerador como el denominador. Esa es una propiedad de potenciación. Siempre recuérdala. Cuando tengas una fracción elevada a un exponente cualquiera, en este caso al cuadrado, debes elevar al cuadrado tanto el numerador como el denominador. Como el numerador está elevado a un exponente par, este signo negativo desaparece. Recuerda que cualquier valor negativo elevado a un exponente par, el resultado es positivo. Quedando más e, ¿a la cuánto? Cuando se tiene una potencia, en este caso menos x, elevada a otra potencia, se multiplican tal como ya mencionamos. Menos x por 2 sería menos 2x. Este es el resultado del numerador. En el denominador resulta aún más sencillo de operar, porque toda la raíz se cancela con este cuadrado. De tal forma que en el denominador únicamente quedaría 1 menos e a la menos 2x. Este sería el resultado de elevar la derivada al cuadrado. Muy bien. Luego, a este resultado se le debe sumar 1. Obsérvalo acá. 1 más ese resultado. Vamos a hacerlo acá. 1 más este resultado de la derivada al cuadrado, que fue e a la menos 2x, sobre 1 menos e a la menos 2x. ¿Qué resultado se obtiene acá? Bueno, debajo del primer 1 se sobreentiende que hay un 1. Y podemos aplicar el siguiente método para sumar estas fracciones. Quedaría esta expresión por 1, 1 menos e a la menos 2x, más 1 por e a la menos 2x, y todo esto dividido entre 1 por esta expresión, que quedaría, por supuesto, la misma expresión. Observa que e a la menos 2x cancela con menos e a la menos 2x, ya que son iguales pero con signo contrario. Por lo tanto, el resultado de esta operación es 1 dividido entre 1 menos e a la menos 2x. Este sería el resultado. Después de efectuar todas estas operaciones, observamos que nuestra integral se transforma en lo siguiente. Observa. La integral desde 0 hasta 1 de la raíz cuadrada. ¿De quién? De 1 sobre 1 menos e a la menos 2x, por el diferencial de x. Es decir, la raíz cuadrada de este resultado, de tal forma que todo se reduce a resolver ahora esta integral. Procedamos a resolver esta integral. Vamos a abrir más espacio en la pizarra para hacerlo. Ahora bien, como en el numerador tenemos un 1 acá, podemos dividir la raíz en la raíz del numerador, dividido entre la raíz del denominador, así. Raíz de 1 dividido sobre la raíz de 1 menos e a la menos 2x, diferencial de x. Por supuesto, la raíz cuadrada de 1 es 1. Quedaría únicamente esta expresión desde 0 hasta 1. ¿Cómo resolvemos esta integral, esta que está acá? ¿Cómo la resolvemos? Multiplicando por lo que yo llamo un 1 inteligente. Y en este momento te preguntarás, ¿cómo así un 1 inteligente? Como la cantidad subradical posee la función e a la menos 2x, observa la k, y sabemos que la derivada de e a la menos 2x es la misma e a la menos 2x multiplicada por una constante, procedemos a multiplicar por e a la menos 2x y a dividir entre e a la menos 2x. ¿Por qué? Porque al practicar el cambio de variable w igual todo lo que está dentro de la raíz, observa, ¿cuál es la derivada de w? Sería, la derivada de 1 es 0, quedaría menos, ¿cuál es la derivada de e a la menos 2x? e a la menos 2x, por la derivada interna, que es la derivada del exponente. ¿Cuál es la derivada de menos 2x? La derivada de menos 2x, evidentemente, es menos 2. Diferencial de x, de tal forma que este cambio de variable se puede escribir así, w igual 1 menos e a la menos 2x, y el diferencial de w sería, menos por menos es más, quedaría 2 e a la menos 2x, diferencial de x. Muy bien, observa esta expresión que está acá. e a la menos 2x diferencial de x, es justamente esta expresión, mirala acá, observala acá. Por supuesto, afectada por una constante que es 2, pero no importa, el 2 se puede despejar. Al despejar de acá, esta expresión quedaría lo siguiente, observa, e a la menos 2x diferencial de x, no es más que el diferencial de w, dividido sobre 2, porque este 2 que está multiplicando, pasa dividiendo. Por lo tanto, la integral quedaría así. Ojo, voy a proceder a calcular solo la primitiva, es decir, no colocaré los límites de integración. ¿Cómo quedaría nuestra integral? Ya sabemos que toda esta expresión, esta que está acá, no es más que el diferencial de w, dividido sobre 2, por esta raíz cuadrada. ¿La raíz cuadrada de quién? De w. Porque todo lo que está dentro de la raíz, obsérvalo acá, lo he llamado w, por esta expresión que está acá. Ojo, en el denominador, mírala, esta que está acá. ¿Quién es e a la menos 2x? Lo despejas de acá. e a la menos 2x, no es más que 1 menos w. Por lo tanto, acá quedaría 1 menos w. Y listo, después de practicar este cambio de variable, se obtiene esta integral. Muy bien, vamos a proceder ahora a resolver esta integral. Vamos a abrir más espacio en la pizarra, y vamos a guardar el primer cambio de variable que realizamos, que fue este. Este fue el primer cambio de variable que realizamos. Porque ya verás como al final devolveremos todos los cambios de variable. Muy bien, ahora fija tu atención en esta integral. Cuando en una integral tengas la raíz de un monomio, es decir, de un polinomio de grado 1, es útil efectuar el siguiente cambio de variable. Vas a llamar w a z cuadrado. ¿Pero por qué al cuadrado? Porque la raíz es cuadrada, el índice de la raíz es 2. Si la raíz hubiese sido cúbica, acá coloca z cubo. Si la raíz hubiese sido raíz cuarta, acá coloca z elevado a la 4. Así se resuelven siempre este tipo de integrales. Por supuesto, debemos derivar, la derivada de z cuadrado es 2z, diferencial de z. Al practicar este cambio de variable, nuestra integral quedaría ahora así. ¿Quién es el diferencial de w? 2z, diferencial de z. Acá lo visualizamos claramente. Todo esto sobre 2 por la raíz de w. ¿Pero quién es w? z cuadrado. Y justamente observa que la intención es cancelar la raíz. Quedaría únicamente z. ¿Y quién es 1 menos w? Simplemente 1 menos w es z cuadrado. Recuerda que donde está w, debemos sustituir z cuadrado. Listo. Así quedaría la integral. Por supuesto, esta integral se puede simplificar aún más. Este 2 cancela con este 2. Quedando lo siguiente, la integral de z, diferencial de z, sobre, ya sabemos que la raíz de z cuadrado es z, por 1 menos z cuadrado. Pero observa que también podemos simplificar esta z con esta z, porque una está multiplicando en el numerador y la otra en el denominador. De tal forma que esta integral no es más que de z dividido sobre 1 menos z cuadrado, pero esta integral se puede obtener a través de la tabla de integrales. Esta es una integral inmediata. En la tabla de integrales, vamos a escribir acá, tabla de integrales, conseguirás lo siguiente, la integral de du, sobre a cuadrado, menos u cuadrado, no es más que 1 dividido entre 2a, por el logaritmo de a más u, sobre a menos u, más la constante de integración c. Esta fórmula la consigues en la tabla de integral. Ahora bien, compara esta integral con esta integral. ¿Qué logras visualizar? Que tienen la misma estructura, y que a cuadrado, que es la constante, en este caso a cuadrado, es igual a 1. Acá se observa 1. ¿De dónde? El valor de a sería raíz de 1, que es 1. Y por supuesto, la tabla trae la letra u. Pero sabemos que la letra de nuestra integral es z. Pero no importa, porque la letra es muda. ¿Pero qué significa eso de que la letra es muda? Significa lo siguiente. Vamos a abrir más espacio en la pizarra, para culminar esta integral. Acá tenemos el segundo cambio de variable que habíamos practicado. Este fue el segundo cambio de variable, este. Vamos a guardarlo por acá. Vamos a guardarlo por acá. Muy bien. Y esta integral, que es la que estamos calculando, lo vamos a colocar por acá. El resultado de esta integral es igual a 1, dividido sobre 2 por a. Observa que estoy aplicando la fórmula de la tabla. ¿Pero cuánto vale a? A vale 1. Multiplicado por el logaritmo de a, pero a vale 1. Más u. Pero en este caso, nuestra letra es z. Dividido sobre 1 menos z. Listo. Esta es la función primitiva. Voy a obviar la constante de integración c, porque cuando evaluemos en los límites de integración de 0 a 1, esta constante c se cancela. Muy bien. Esto sería igual a. Ahora debemos proceder a devolver los cambios de variables que hemos realizado. ¿Quién es z? Si te pregunto ¿Quién es z? ¿Esta z quién es? Observalo acá en este cambio de variable. De este cambio de variable puedes obtener quién es z. Observa que al despejar z de acá, se obtiene simplemente la raíz de w, porque este cuadrado se transforma en la raíz cuadrada de w. Por lo tanto, el resultado de la integral sería 1 sobre 2 por 1, que es 2, del logaritmo de 1 más z, que es la raíz de w, sobre 1 menos z, que es la raíz de w. Y finalmente, ¿Quién es w? ¿Quién es w? Acá lo tenemos en el primer cambio de variable que realizamos. Míralo acá. Por lo tanto, la función primitiva que estamos buscando es igual a 1 medio del logaritmo de 1 más la raíz cuadrada de w, que es 1 menos e a la menos 2x, y todo esto dividido sobre 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos e a la menos 2x, que es w. Y esta es la función primitiva, esta que está acá, vamos a destacarla, que debemos evaluar entre x igual 0 y x igual 1. Vamos a abrir más espacio en la pizarra para proceder a evaluar esa función en los límites de integración de 0 a 1. Vamos a proceder a evaluar esta función entre 0 y 1, que son los límites de integración. Muy bien. Primero, por supuesto, debemos evaluar en 1. Simplemente, en cada una de las x, en esta x y en esta x, vamos a sustituir 1, quedaría 1 medio del logaritmo de 1 más la raíz de 1 menos e a la menos 2, porque menos 2 por 1 es menos 2, sobre 1 menos la raíz de 1 menos e a la menos 2 también, y todo esto menos la evaluación de la función primitiva, pero ahora en el límite inferior, que es 0, quedaría 1 medio del logaritmo de 1 más 1 menos, pero menos 2 por 0 es 0, quedaría e a la 0, la raíz cuadrada, y todo esto sobre 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos e a la 0. Y listo, ya se ha evaluado. Ahora vamos a proceder a realizar los cálculos para encontrar la longitud del arco solicitada. Así, la longitud del arco solicitada sería igual a... En esta primera expresión destacada en azul, observamos dentro del logaritmo, dos expresiones radicales, las cuales podemos racionalizar. Así, observa, un medio del logaritmo. Recuerda que la racionalización consiste en eliminar el radical del denominador, es decir, de esta expresión. ¿Y cómo eliminamos el radical de este denominador? Multiplicando por la conjugada de esta expresión. Así se racionaliza en este caso. Observa lo fácil y sencillo que es. En el numerador, ya tenemos esta expresión, por supuesto. Esta expresión la tenemos en el numerador. Y en el denominador, se encuentra la expresión que deseamos racionalizar. Vamos a destacarla en naranja. Y para racionalizar, tal como ya mencioné, se multiplica por la conjugada del denominador. La conjugada es simplemente cambiar este signo. Está negativo, lo colocamos positivo. Pero ojo, debemos multiplicar por la conjugada tanto en el denominador como en el numerador, para que no se altere el resultado. En la expresión destacada en rojo, tenemos lo siguiente. Logaritmo de, todo número elevado a la cero es uno, excepto el cero. Es decir, cero a la cero no es igual a uno. Por lo tanto, acá tenemos, e a la cero que es uno, uno menos uno es cero, y quedaría simplemente la raíz de cero. Pero la raíz de cero es cero, más uno es uno. Y en el denominador, igual, e a la cero es uno, uno menos uno es cero, y uno menos cero es uno. Es decir, que acá de este lado queda el logaritmo de uno, porque uno entre uno es igual a uno. ¿Y cuánto vale el logaritmo de uno? ¿Lo recuerdas? Muy bien, el logaritmo de uno vale cero, y cero multiplicado por un medio, también es cero. Así, la longitud del arco buscada, sería igual a un medio del logaritmo. Ahora bien, observa que esta expresión, es idéntica a esta expresión, por lo tanto, quedaría uno más la raíz, de uno menos g a la menos dos, elevada al cuadrado. ¿Y en el denominador, qué quedaría? ¿Qué fórmula debemos aplicar cuando conjugamos? ¿La recuerdas? Vamos a escribirla acá. a menos b, multiplicado por subconjugado, siempre genera como resultado, cuadrado del primero, menos cuadrado del segundo, siempre. En este caso, ¿quién es a? a es uno. ¿Y quién es b? b es la raíz. Así quedaría, uno al cuadrado, que es uno, menos, la raíz, de uno menos g a la menos dos, elevado al, cuadrado, esto es lo que quedaría. Vamos a abrir más espacio, para culminar el cálculo. Esto sería igual a, un medio, del logaritmo, de uno más, uno menos e a la menos dos, la raíz cuadrada, todo esto, elevado al cuadrado, sobre, por supuesto, acá en el denominador, este cuadrado, cancela con esta raíz, de tal forma que solo quedaría, uno, y este signo menos, afecta a todos los signos, dentro de la cantidad subradical, que se ha eliminado, quedaría, menos uno, más e a la menos dos, así, en el denominador, uno menos uno, es igual a cero, de tal forma que quedaría, un medio, del logaritmo, y dentro del logaritmo, tenemos, uno, más uno, menos e a la menos dos, la raíz cuadrada, todo esto, elevado al cuadrado, sobre, e a la menos dos, vamos a abrir más espacio, en la pizarra, para culminar, la simplificación, de la evaluación, muy bien, recordemos, que e a la menos dos, se puede escribir, como uno, sobre e a la dos, cuando el exponente, es negativo, puede bajar, al denominador positivo, considerando esta propiedad, podemos escribir, nuestro resultado, como un medio, del logaritmo, de uno, más, uno, menos, e a la menos dos, pero e a la menos dos, es uno, entre e a la dos, la raíz cuadrada, todo esto, elevado al cuadrado, sobre, e a la menos dos, que sabemos que es uno, sobre e a la dos, así, esto es igual, a un medio, del logaritmo, de uno, más, y dentro de la raíz, podemos hacer, esta operación de resta, quedaría, e a la dos por uno, que es e a la dos, menos, uno por uno, que es uno, sobre, e a la dos, la raíz cuadrada, por supuesto, todo esto, elevado al cuadrado, y a su vez, sobre, uno, sobre e al cuadrado, así, esto es igual, a un medio, del logaritmo, de uno, más, pero recordemos, que la raíz de una fracción, se puede escribir, como la raíz del numerador, dividido, entre la raíz del denominador, es decir, la raíz de e cuadrado, por supuesto, todo esto, está elevado al cuadrado, sobre, uno, sobre e cuadrado, esto sería igual a, un medio, del logaritmo, de uno, más, la raíz de e cuadrado, menos uno, sobre e, ¿por qué sobre e? porque esta raíz, cancela con este cuadrado, y únicamente queda e, por supuesto, todo esto, elevado al cuadrado, sobre uno, sobre e cuadrado, así, esto sería igual a, un medio, del logaritmo, ahora operaremos, con la suma, de uno, más esta fracción, debajo de este uno, se sobreentiende que hay un uno, quedaría, e por uno, que es e, más, la raíz de e cuadrado, menos uno, sobre, e por uno, que es e, por supuesto, todo esto, está elevado al cuadrado, sobre, uno, sobre e cuadrado, esto sería igual a, un medio, del logaritmo, recuerda, que cuando se tiene una fracción, elevada al cuadrado, se debe elevar al cuadrado, tanto el numerador, que en este caso, es esta expresión, y el denominador, que en este caso, es la e, elevada al cuadrado, quedaría e cuadrado, y por supuesto, todo esto dividido, sobre uno, sobre e cuadrado, en este momento, claramente, podemos simplificar, los denominadores, ya que son idénticos, e cuadrado, con e cuadrado, de tal forma, que únicamente, quedaría, un medio, del logaritmo, de e, más la raíz, de e cuadrado, menos uno, y todo esto, elevado al cuadrado, vamos a abrir más espacio, para finalizar, la simplificación, es una simplificación, un poco laboriosa, pero vale la pena, realizarla, porque así, estás repasando, varias propiedades, de la potenciación, muy bien, acá vamos a aplicar, una propiedad del logaritmo, cuando tenemos, una constante, multiplicada por el logaritmo, quedaría, el logaritmo, de e, más, la raíz, de e cuadrado, menos uno, elevado al cuadrado, y este factor, este que está acá, destacado en verde, por propiedad del logaritmo, sube, como exponente, de su argumento, así, elevado a la un medio, pero recuerda, que cuando tenemos, una potencia, potencia, se multiplican, y dos por un medio, evidentemente es uno, dos multiplicado, por un medio, evidentemente es uno, porque los dos, se simplifican, por lo tanto, la longitud de arco, vendría dada, por el logaritmo, de e, más, la raíz, de e cuadrado, menos uno, justamente, porque este dos, simplifica con este dos, tal como ya se explicó, acá, esta sería, la longitud de arco, y observa, que hemos llegado, al resultado, solicitado, que era, demostrar, que la longitud del arco, de la función dada, entre cero y uno, era igual al logaritmo, de esta expresión, si este vídeo, te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así, nos ayudas a crecer, si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo, o familiar, que le pueda servir, esta información, por favor, compártela, y continúa aprendiendo, de forma rápida y fácil, sobre este tema, mirando este vídeo, para que veas, cómo entenderás, mucho más, este punto,